Me siga o no me sigues todavía DJ Fadi DJ Fadi Si, si Que no te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Bebé despiértate, que tú estás muy bonita para estar con él Y no te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Yo tengo una botella esperándonos en la casa No has dicho que sí pero la compré por si acaso Prendí la velita en el cuarto por si algo pasa Pero estoy tranquila, vamos paso a paso Ey, dime que sí, dime que no Pero no juegues con mi corazón Lo quieres tú, lo quiero yo, dale apagamos la televisión Te ves tan linda tú, pero si quieres apagó la luz Bebé despiértate y no sigas llorando por un bobo que No te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Bebé despiértate, que tú estás muy bonita para estar con él Y no te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Vamos pa' mi casa, vamos pa' mi casa Pa' que te des cuenta lo bueno que se pasa Levanta la frente, cuenta las estrellas Que tengo razones claras por cada una de ellas Para amarte y no te olvido de la esfera aquella Que te di porque no es pisar, es dejar las huellas, ma' Si hay otra vida después de ésta La imagino contigo, de lo contrario me cuesta Dale, sale el problema si te molesta Hay luna llena y esta noche se presta para Ra, tranquilito, mesa de doce Brinda herida, gracias papá, adiós Ra, tranquilito, solo tú y yo, yo quiero una nena linda como vos Bebé despiértate y no sigas llorando por un bobo que No te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Bebé despiértate, que no estás muy bonita para estar con él No te quiere como yo, te juro que, te juro que te amo, te amo Por amarte así, esa es mi fortuna y esa es mi castigo Será que tanto humor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, fue solo tú que sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder trocarla Mundo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Por amarte Y sigo caminando en esta cuerda floja Por traer tu valla convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando te despierto con hacerte mía Baby, será Será como tú quieres pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgando ese sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna y esa es mi castigo Será que tanto humor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Que sin poder besarla Sin poder trocarla Mundo de deseos con cada mirada Por amarte así 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 Y me voy a tomar un tequila Por amarte así Hey, mi chichi Hoy el capítulo lo cierro Pero dime amor Es quien se queda con el perro Ay, 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 ay amor amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay amor amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay amor amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay amor amor ¿Por qué me engañaste? A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años y aún te pienso Besitos y escondidas en la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tú y yo Bailábamos no importa dónde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde están Ya atrás, ya atrás Si yo no te vuelvo a ver Eh, eh No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura Que todo es locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Eh, eh Yo me voy a enloquecer Eh, eh Y me hace falta tu cintura Que todo es locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver Yo te voy a enloquecer 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 Y siempre voy a enloquecer Llegó a ver Y no volverte a ver Y no volverte a ver De mi Y ni si tú need De mi Se va a enloquecer So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Reggaetón pa' que el mundo se active Es todo lo que piden, Dios bendiga Todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Es que queramos un nombre nomás Porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular Y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme Y se trajo una de vino Música vieja pusimos Y en tu nombre me puse a beber DJ Fadi Música Y en vez de superarte te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé, yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo ver Y ahora me encuentro como Billy sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé Ya se me acabó el rosé No hay plan, ven y ya mando a lo a Mandy Un trago, dos tragos Un trago, dos tragos Para olvidarte y no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de ahumado Tres botellas, cuatro botellas Para borrarte a mi corazón hasta los huellos Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me ahogo viendo un beso con hielo La noche con los tragos me pase, me pase Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé, yo no sé Toma que me alejo Te sigo queriendo ver Soy yo El que llama, te escribe Y a veces te deja mensajes Y soy yo El que se muere por enamorarte Quiero saber Si tenemos una cita Tú y yo pegadito y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Al lugar donde nunca has estado Ando buscando una chica Como tú así de bonita Y este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Déjame saber de ti Quiero conocerte más Dale, ven, pégate a mí Matemos la curiosidad Vámonos juntos a París Niña, no lo niegues más Solo dame una señal Y si tú quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Evisa Y se pone mejor Y si quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Evisa Y se pone mejor Ando buscando una chica Como tú así de bonita Y este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Coñeco el bloco Y el hilo sirvió Y el vega Y el vega Dile que el final de su historia llegó Dile, cuéntale, mami ¿Qué? Que algún día fuiste suya Pero ya no Confiesale que el culpable de eso fui yo Que cuando me conociste Él se te olvidó Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo Que el tubo su oportunidad Y la desaprovecho Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo No está por malos tratos Dile que ella falleció Ya se te acabó el contrato No firmaste a tiempo Y eso caducó hace rato Hace cuando tú no pagabas la renta Y yo andaba buscando un amor Que estuviese en venta Entonces me muda su corazón Tú te fuiste de viaje, papá Y se te fue el avión Dice que no sirve Que no le supiste amar Dice que está muerto Y que no va para el funeral Que ella no te quiere No te extraña Que no sabe cómo terminó Con un tipo de sacadaña Dice que contigo Lo que hizo fue perder tiempo Que no irá para atrás En verdad los cinco Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo Que el tubo su oportunidad Y la desaprovecho Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo No está por malos tratos Dile que ella falleció Oye Dile que el fin de semana Nos vamos pa' Punta Cana Que así la cosa está buena Te llevo pa' Cartagena Te llevo pa' Cartagena Que la pasamos bien rico Hanqueando por Puerto Rico Sabes que tú eres mi mami Desde Japón a Miami Y si quieres frontearme Y si quieres frentearme yo fronteo Y si quieres pelearme yo peleo Que conmigo no se confunda Yo tengo la funda Y que aka arriba no lo veo Y si quiere frontearme yo clonteo Y si quiere pelearme yo peleo Que conmigo no se confunda Yo tengo la funda y acá arriba no lo veo Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo Que él tuvo su oportunidad y la desaprovechó Se le acabó el contrato Dile que ahora estoy yo No está pa' malos tratos Dile que ella falleció Este es el Little Silvio ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Vega El Little Silvio y el Vega Electric on the beat Dime más ya Oye Mikey, oye Mikey Y ya tú sabes que venimos los crazy El Little Silvio y el Vega DJ Fadi Como me enredé con alguien como tú Gracias a Dios no me hice ese dato Que si recuerdo los momentos felices Cuando me diste la GZ Y eso ya me vale un par Nunca fui bueno para emparentar Que si te acepto de vuelta Pa' que pregunte si ya sabes la respuesta A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no les caigo bien Que se jodan también A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no les caigo bien Que se jodan también No te lo niego me hace falta Estar entre piernaos y rezando tu nalga Viendo tu perfil desde otro Insta No puedo creer que con otro salga Si tú y yo somos fuego Fuego Y si no estamos juntos por tu ego Ego Todo lo hagas pa' luego bebé Si te olvido todo lo que entrego por ti En la noche miro al cielo Cuando estoy solo Y te imagino fría como un hielo Y que te hace falta mi calor Calor A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no les caigo bien Que se jodan también A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no les caigo bien Que se jodan también Tengo todo listo pa' la escena Olvido el maquillaje que igual así está buena Luces, cámara y acción Haz lo que te encante y llama la atención En cámara lenta siento que bailas Esta noche no quiero que te vayas Recuerda que mi cama es tu cama Desayunémonos en la mañana En cámara lenta siento que bailas Esta noche no quiero que te vayas Recuerda que mi cama es tu cama Desayunémonos en la mañana DJ Fadi Entre tú y yo, oh, 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 hay ganita de hacer amor Entre tú y yo, oh, 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 hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo Oh, 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 hay ganita de hacer amor Entre tú y yo, oh, 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 hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo A ti te pasaría la suerte de vida, contigo la pasaría Soy un poco celosa, muy carnal y adictiva Te quiero papacito en mi mesita de luz Pa' darte todos los besos que me pidas Qué rico como le quedaría, gusta ese pantalón Pero quedaría mejor en el suelo de mi habitación Usted es rojo y yo con este antojo Yo cerré la vioza de su nueva religión Me pones romántico Y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico Te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo Hoy tú me traes Nutella y yo te enseño sabor Tú tan playa, vos sitanos, yo tranquilo morro Hoy, ey, quiero ser tu Babylon, boy Volaré contigo Danzaré contigo Danzaré contigo Danzaré contigo Danzaré contigo Siendo novios o amigos Volaré contigo Bailaré contigo Bailaré contigo Te amaré contigo Ya no sé disimular Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se va Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y Otra vez Otra vez Oh, 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 oh... Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las dos Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Solo espero que te encuentres siempre bien Aunque en el fondo lo dudo Y quiero que alguien que te quiera llegue a ti Y te saque de mi mundo, baby Seguramente pensarás que aquí nada pasó Pero sinceramente, yo estaría muy loco si te perdono Pero se te hizo tarde, que ahora soy yo que no te espera, no te sueña Y aunque pueda perdonarte, tus palabras siempre son sinceras Te digo adiós sin remordimientos, ahora soy sincero con mis sentimientos Te lo juro no te miento, adentro sigo lleno de arrepentimiento De lo que hice por ti, por lo que fuiste para mí Tú no lo veías así y yo me tuve que ir Por eso la te quedaste, porque en verdadero amor lo traicionaste Seguramente pensarás que aquí nada pasó Pero sinceramente, yo estaría muy loco si te perdono Pero se te hizo tarde, porque ahora soy yo que no te espera, no te sueña Y aunque pueda perdonarte, tus palabras siempre son sinceras Ya no te quiero más Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime miedo y toque Dime miedo y toque Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime miedo y toque Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime si tienes miedito, ey Y si nos juntamos, y si nos besamos, eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Con esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby no Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, man, ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Hoy que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Es que yo no entiendo lo que pasa Lo que pasa, lo que pasa Ya no me soportan en mi casa Es que yo soy bueno en fragosa Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía Me levanto después de las doce Sin saber muy bien qué fue lo que hice anoche Quiero que borreca, seguro que ella me Pa' recordarlo necesito un dvd Y quién es ella, ella y ella Hasta que me daba guaro directo de la botella Yo te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tambor lleno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Que me tengan un caldito de pollo Porque si no me vuelvo un gollo Y me devuelvo pa' mi parranda Y a la fiesta siempre llego A poner el parrandero Y la fiesta siempre llego a la fiesta siempre llego a la fiesta Yo te quiero, quiero, quiero que no me daba que no me daba que no me sientas tan 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 cool Porque si no me vuelvo un collo y me devuelvo pa' mi parranda. Y mi compadre Camilo, que es mi amigo cuadro. Un dinánimo de lucro y el patrón. Al Camilo, papi. El DJ, JV, un tutti flow, tutti flow, tutti flow. Mi zero patrón. Me levanto después de las doce y me salió un jiki por lo que hicimos antes. No sé si vas a volver, seguro la embarré. Y yo solo recuerdo que te besé. ¿Y quién es ella, ella y ella? Tú me dabas guaro directo de la botella. Como te quiero, quiero, quiero. Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Sirveme otro más que a mi casa no llego. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Sirveme otro más que a mi casa no llego. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Sirveme otro más que a mi casa no llego. Ay, qué culpa de ser parrandero. Ay, qué culpa de pasar tan bueno. Ay, que no me esperen en mi casa. Que hay una música local. Que me tengan un calmito en pollo. Porque si no me vuelvo un pollo. Y me devuelvo pa' mi parranda. Ay, qué culpa de tomarme. Ay, qué culpa de tomarme. Ay, qué culpa de tomarme. Ay. Gracias.